Es Guatemala, el país de Centroamérica que tiene el mayor índice de trata de personas. En el año 2014 hubo 33 mil casos de trata de personas según la Procuraduría de Derechos Humanos de esa nación. El drama de la migración y la trata de personas fue relatado por el magistrado de conciencia Jorge de León Duque, quien lamentó esta situación, instando a los gobiernos a articular un frente contra este flagelo humano. Me di cuenta y nos dimos cuenta junto al grupo que nos acompañaba de lo execrable que es este crimen. Es verdaderamente un crimen que atenta contra la dignidad, la libertad, la vida por supuesto, y que genera un impacto devastador en la vida, no solo de la víctima, sino de su propio entorno familiar. El Ministerio Público registró que el 43% de las víctimas de trata de personas son guatemaltecas, mientras que el 13% son extranjeras originarias de China, El Salvador, Honduras, Nicaragua, España, México y Colombia. La explotación sexual sigue siendo la modalidad con mayor índice. La PDH recibió 96 denuncias el año pasado a nivel nacional. De esas denuncias observamos que el 70% de ellas son en modalidades de explotación sexual. Niñas de 3 y 4 años víctimas de trata en la modalidad de adopción irregular, fueron repatriadas de México el 21 de mayo del 2014, según información proporcionada por la Procuraduría General de la Nación. Las niñas fueron ofrecidas en venta por sus progenitoras, quienes pedían la cantidad de mil dólares. Es un tema invisibilizado. El año pasado la Dirección General de Migración reportó que más de 65 mil centroamericanos fueron repatriados desde México, de ellos hay 46 mil guatemaltecos, pero el restante son personas centroamericanas que han pasado por Guatemala. Es claro que Guatemala es un punto donde hay mucha movilidad humana y por ende debe haber casos de trata. Representantes del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, destacaron la urgencia de que los gobiernos apliquen esfuerzos y políticas específicas para proteger a los niños de la trata de personas. Consideramos esencial continuar el fortalecimiento de la defensoría específica de las personas víctimas de trata, la cual sigue los casos y permite una mejor atención de quienes han padecido y padecen tan difícil circunstancia. Las mujeres y los niños indígenas de este país son los que usualmente son más explotados, ya sea laboral o sexualmente. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. Costa Rica es el segundo país de Latinoamérica con mayor cantidad de refugiados. Sin embargo, en el 2014 solamente fueron aprobados 9% de todas las solicitudes presentadas ante las autoridades migratorias de ese país centroamericano. Son cinco las razones por las que las personas pueden solicitar asilo por persecución, por pertenecer a determinado grupo social, etnia, religión, nacionalidad o por opiniones políticas. Hemos recibido personas perseguidas por algunas de estas razones, en situaciones muy complicadas, en donde tal vez les han asesinado algún familiar, su vida ha corrido peligro de muerte. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, en Costa Rica habitan 12.800 personas en esa condición, de las cuales la mayoría son colombianas, específicamente un 79%, seguidamente por los cubanos, nicaragüenses y venezolanos. En los últimos años se presentó un repunte de las personas del Triángulo Norte, principalmente de Honduras y El Salvador. En el caso de las personas centroamericanas que vienen al país, su situación económica es aún más vulnerable que, por ejemplo, las colombianas o las venezolanas, que en ocasiones traen recursos, ¿verdad?, un poco más de recurso económico. Y su situación educativa suele ser un poco más alta. Hace ocho años, este joven huyó de Colombia, junto a su madre y hermanos, después de que su padre se involucrara con las pandillas. La situación familiar era por mi papá. Mi papá estaba como que metió en bandas y cosas raras. Entonces, por una parte, por él nos hicimos que venir y por lo económico estaba muy mal, estaba muy mal de plata. Entonces, no me encontró Costa Rica y nos pudimos mantener un poco acá. Por otra parte, Costa Rica se encuentra entre los 10 países con mayor recepción de migrantes, en su mayoría nicaragüenses. Datos del Instituto de Estadísticas y Censos reportan que en el país viven 386 mil extranjeros. Gran parte de los inmigrantes nicaragüenses son jóvenes. Casi la mitad se encuentran dentro del rango de edad de 20 y 39 años. Bueno, yo vivo aquí en Costa Rica hace siete años. Salí de Nicaragua porque tenía problemas financieros, bueno, problemas económicos financieros. Y en el barrio que vivía era muy marginado, se dice. Entonces, era como una perdición para mí, decía mi madre. Entonces, lo que hicimos fue planear salir del país y salimos y llegamos aquí. Al comienzo fue muy duro, fue difícil acostumbrarse porque en realidad es muy difícil acostumbrarse a las personas, al país. La cultura es muy diferente. Actualmente, las migraciones hacia Costa Rica tienen un importante carácter laboral. En Panamá continúa el debate por las propuestas de reforma migratoria para regularizar a extranjeros. Parte importante de esta discusión es la denuncia de que los nacionales estarían siendo desplazados de sus puestos de trabajo. Miembros de la sociedad civil, del Colegio de Abogados, Servicio Nacional de Migración, Representación de Extranjeros y Gobierno debatieron junto a los diputados en la subcomisión reformas migratorias que buscan controlar la entrada y legalización de extranjeros al país a través del proyecto de ley presentado por la diputada opositora del Partido Revolucionario Democrático, Zulay Rodríguez. No, no, hay más planteamientos y más reformas dentro del proyecto y los cuales yo discutiré aquí a nivel de migración porque yo sí quiero las visas, yo sí las quiero. Yo quiero que las personas que entren a Panamá paguen. El que viene a realizar turismo puede pagar 100 dólares, puede pagar 80 dólares, pero el que no viene, vamos a decir, a ser un turista más, lógico que se no va a querer pagar para entrar aquí en el país. ¿Por qué? Porque yo quiero control de entrada, yo quiero que se le da seguimiento al domicilio, yo quiero censo de los extranjeros. En este proyecto, las personas que obtuvieron su residencia a través del programa de regularización Crisol de Razas no se verán afectadas. Por su parte, representantes de los extranjeros en el país presentaron una nueva propuesta para que los residentes con más de 25 años obtengan su naturalización. Pues nosotros, haciendo un análisis profundo de aquellos extranjeros que tienen 25, 30, 40 años, reciben en Panamá y hoy están solicitando la Carta de Naturaleza para ser ciudadanos panameños, traemos una propuesta para presentársela a la subcomisión que está tramitando esta ley que se está promoviendo en la República de Panamá. Para el Servicio Nacional de Migración, estas reformas podrían ser inflexibles al momento de hacer cambios requeridos. Nos reiteramos en el permitir la flexibilidad de la norma. El hacerlo por vía de un código migratorio lo convierte en muy inflexible, como una camisa de fuerza para los ajustes que en su momento sean necesarios. El Ministerio de Trabajo, quien preside el foro sobre migración laboral, donde participan organizaciones no gubernamentales, empresarios y sindicatos, presentarán un informe ante la Asamblea Nacional para que sea tomado en cuenta en el proyecto de reformas migratorias. Desde Ciudad de Panamá, para Sede 24 Noticias, Ricardo Santana. Al regreso de la publicidad, usted conocerá cuáles son las 10 peores ciudades del mundo para conducir un automóvil. Gracias. 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 Gracias.